Buenas noches, mi nombre es Johan Ramos Cabana, estudiante de la Universidad Continental y dentro del curso de Comunicación Efectiva me toca un texto expositivo sobre la seguridad informática. Pero, ¿qué es la seguridad informática? La seguridad informática se entiende como un conjunto de normas, procedimientos, herramientas para asegurar la disponibilidad, integridad y el uso adecuado y racional de la información contenida en los sistemas informáticos. Objetivo. El objetivo principal de la seguridad informática es proteger los recursos directamente relacionados con los componentes del sistema informático y o la red. A continuación, mencionaremos los principios de seguridad informática. 1. La integridad. Garantiza que la información se almacene correctamente sin poder ser manipulado y o modificado por personas o procesos no autorizados. 2. La disponibilidad. 3. La capacidad de almacenar información en un sitio web que está permitido y a su vez dar información a las personas autorizadas. 4. La confidencialidad. Esto significa que la información es conocida únicamente por los usuarios y o personas debidamente autorizadas y registradas. También existen tipos de seguridad informática, las cuales mencionaremos a continuación. La seguridad del hardware. Se refiere a los tipos de dispositivos utilizados en la red para proteger el tráfico del sistema y uno de los mejores ejemplos serían los servidores próximos. 5. La seguridad del software. 6. Se utiliza para mantener el sistema de funcionamiento correctamente ante amenazas de virus informáticos, lo cual, el mencionado software tiene una base de datos de cada amenaza virtual y contraataque malicioso. 7. Y por último, la ciberseguridad. 7. Se refiere a cualquier actividad de proteger para proteger su red y proporciona facilidad de uso, confiabilidad, integridad y seguridad para la red. 8. En conclusión. O en definitiva, la seguridad informática depende de un buen uso y usar los recursos que apoyen la seguridad de nuestra información en línea y o sitios donde publicamos asignaciones de datos, trabajos, contraseñas, etc. Tenemos que dar un buen uso razonable de los datos personales. La seguridad informática tiene un total o tiene que ser obligatoria para los usuarios que utilizamos la web como medio de trabajo, medio de estudio y entorno personal en las redes sociales. Por lo tanto, es importante saber y estar conscientes de qué tipo de información vamos a publicar. Muchas gracias.